La Dirección Seccional de Fiscales de Arauca se permite informar que el fin de semana hemos judicializado a dos hombres por los delitos de violencia sexual. El primer caso ocurrió en el sector de los Guires donde el padrastro accedió a una niña de 6 años de edad y gracias a la oportuna investigación criminal adelantada en conjunto con la Policía Nacional y nuestros fiscales URI lograron la individualización y su identificación y se le imputó como presunto responsable del delito de acceso carnal abusivo en menor de 14 años a quien el juez de garantías le ordenó la respectiva medida de aseguramiento. El segundo caso ocurre en vía pública donde una persona, un hombre, indujo a una niña de alrededor de 12 años de edad con la finalidad que realizara actos sexuales abusivos. Con la colaboración de la comunidad y también con la Policía Nacional se realiza esta judicialización, a esta persona se identifica y se individualiza, se le imputa como presunto responsable de los delitos de actos sexuales abusivos en menor de 14 años e igualmente con la argumentación presentada por nuestro fiscal de la URI se solicita la respectiva medida de aseguramiento de detención preventiva. Así las cosas, la Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca sigue en la judicialización de la violencia de género contra los niños, niñas y adolescentes y sigue hablando con resultados. Gracias.